La policía científica intensifica su trabajo en el piso donde ocurrió el crimen de pajarillos. El único detenido continúa en dependencias policiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aún no ha pasado a disposición judicial. Nos vamos de nuevo en directo hasta allí. Oscar Villarroel, muy buenas tardes. Es crucial lo que los investigadores encuentren ahora en ese piso. Sí, están tratando de recabar pistas que puedan cerrar el informe que la policía tiene que presentar al juez para que siga con la investigación. Y por eso hoy los agentes de la policía científica han estado durante dos horas y media viendo el interior de la vivienda donde ocurrieron los hechos. El crimen ocurrió el lunes y hasta hoy no han podido trabajar en buenas condiciones porque la vivienda tenía un exceso de temperatura debido al incendio que se produjo en paralelo al crimen. Hoy se han sucedido varios minutos de silencio en repulsa a este crimen. En uno de ellos ha estado la ministra de Igualdad y también el subdelegado del gobierno en Valladolid, que por cierto ha hablado del operativo que se está llevando a cabo para evitar que los menores suban a los trenes con alcohol para ir a las fiestas de otros municipios. Se les requisa el alcohol y se avisa a los padres para que vayan a recogerlos y se abre el pertinente expediente que probablemente dará lugar a una denuncia administrativa y una sanción administrativa. Ayer ya se ha detectado y se ha abierto algún acta al respecto. En tan solo unos minutos arranca una nueva fase de la operación especial de tráfico en la que se esperan solo en nuestra provincia 159.000 desplazamientos. En Valverde de Campos esta nueva y moderna edificación alberga desde hace meses la sede del ayuntamiento, la consulta médica, las salas de los CEAS o incluso una cafetería. Pero también se ha convertido en un potente elemento de atracción turística y de población. Enseguida se lo contamos. Y en Deportes hablaremos del Real Valladolid que Eduardo ya tiene nuevo delantero. ¿Qué tal Laura? Buenas tardes. Será el secreto peor guardado porque a la tasa lo habíamos visto ya por Valladolid. Que se había pasado el reconocimiento médico. Fotos que incluso habían salido publicadas en alguna media. Bueno, después de la incorporación del nuevo portero de Carl Heim que ya ha entrenado ayer, que lo ha hecho hoy, el Real Valladolid ha confirmado hace escasamente 20 minutos que la tasa es futbolista del Real Valladolid y que lo es para las próximas cinco temporadas. Viene para suplir uno de los puestos en los que hay ahora mismo una carencia importante, un déficit, el de delantero. En cuanto al tiempo, mañana jueves seguiremos con temperaturas suaves. Las máximas se vuelven a quedar por debajo de los 30 grados y las mínimas caen hasta los 11. Es el minuto de silencio que se ha guardado hoy en la Plaza Mayor de Valladolid convocado por el Ayuntamiento para mostrar así su repulsa al crimen de pajarillos. Un minuto de silencio que también hemos visto en otras instituciones como la Diputación Provincial. En la delegación del Gobierno con sede en Valladolid también hemos visto un minuto de silencio en el que estaba presente la ministra de Igualdad, Óscar. Sí, Ana Redondo, la Valladolid ha estado liderando esta muestra de repulsa por la violencia de género y ha incidido, ha hecho un llamamiento en que el entorno de las mujeres que puedan sufrir esta violencia deben alertar cuanto antes a las autoridades porque así se puede ganar un tiempo vital, nunca mejor dicho, para salvarle la vida a las personas, a las mujeres que puedan sufrir algunos casos de violencia de género. Ana Redondo también ha pedido que se confíe en el sistema, especialmente en el Biogen, el sistema diseñado para poder fomentar la tranquilidad de las mujeres que puedan sufrir casos de violencia de género. Ha dicho que aquí en Castilla y León son miles las mujeres que están acogidas a ese sistema y la policía las está protegiendo. El sistema Biogen funciona, solamente dos datos que creo que son importantes. En este momento hay 4.527 mujeres en Castilla y León en el sistema Biogen. 2.903 mujeres están siendo protegidas por la policía. Y poco a poco vamos conociendo más detalles de esta investigación, Óscar. Sí, como por ejemplo que se está a la espera de realizar el informe definitivo para que el detenido pueda pasar a disposición judicial, algo que ocurrirá mañana. Mientras tanto, la policía está recabando todas las pistas posibles para cerrar ese informe. Por ejemplo, hoy los agentes de policía científica han estado por espacio de dos horas y media en el interior de la vivienda donde ocurrieron los hechos, tratando de recopilar nuevas pistas que aclaren si el detenido, la pareja sentimental de la víctima, tuvo una participación directa en los hechos o no. La policía va a alargar todo lo posible dentro de los límites legales la detención de Juan Carlos antes de ponerlo a disposición del juzgado por la muerte de su mujer en su casa de la calle Sisón. Fue capturado el lunes por la tarde en Vigo y declarará ante el juez mañana jueves, antes de que se cumplan las 72 horas de su detención. La investigación permite saber ya que huyó de Valladolid con el coche de Mónica y parte de su documentación en una mochila, pero antes de ponerse en ruta, llamó por teléfono brevemente a uno de sus hermanos para confesarle que había matado a su mujer, algo que también habría hecho en Vigo cuando le cogieron los policías de aquella ciudad. Ahora tratan de que confirme ese testimonio en la comisaría de Valladolid donde llegó ayer por la tarde. Ya he hecho alguna declaración, por lo menos en el momento que fue detenido, el acompañamiento también de esta persona a la vivienda para conocer también en detalle cómo se ha producido dentro de la vivienda y a partir de ahí pues yo creo que el camino judicial es el que tiene que marcar junto con los resultados de la autopsia. En paralelo los agentes de policía científica están buscando pistas en la vivienda que les ayuden a aclarar cómo fue la muerte de su mujer. Como el crimen vino acompañado de un incendio, han tenido que esperar un par de días a que bajara la temperatura de la vivienda para poder trabajar en buenas condiciones para encontrar las pistas necesarias. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado a robar en viviendas. Hay tres personas detenidas por los delitos de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal después de haber robado en varias viviendas preparadas previamente con pegamento, papeles o marcas perceptibles. Fueron detenidos tras recibir una llamada alertando de que estaban intentando entrar en un domicilio ubicado en la calle Hospital Militar de Valladolid. El juez ha ordenado su ingreso en prisión. Y también han empezado a hacer controles. Los agentes ayer por la tarde en la estación de trenes de Valladolid tratan de evitar que Viana de Cegas se llene de menores que vayan a hacer botellón con motivo de las fiestas del pueblo, como ha ocurrido en los últimos años. Los controles son de alcohol, drogas y armas y ya se han producido las primeras incautaciones. En otros años se ha congregado bastante público, sobre todo menores de edad, que han ocasionado problemas derivados de la ingesta masiva de alcohol con comas etíricos que desbordan los servicios sanitarios. No solo hay controles de transporte de alcohol por parte de menores, también hay controles de drogas y control de armas. Y en ese sentido, ayer ya se ha detectado y se ha abierto algún acta al respecto. Los controles de alcohol y también de velocidad se intensifican por carretera estos días. Y es que a las 3 de la tarde arranca una de las operaciones de tráfico más importantes del año, la del 15 de agosto. En la provincia de Valladolid se esperan más de 159.000 desplazamientos. La DGT nos pide extremar la precaución. Esta misma mañana, como están viendo, se producía este accidente en la autovía A62 a la altura de arroyo de la encomienda, que ha provocado importantes retenciones. Se desconoce por el momento el alcance de la gravedad. Y un aviso tanto para los que se van de vacaciones como para los que se quedan en la provincia. Cuidado con las picaduras. Hay muchas personas que son alérgicas a ciertos insectos, como por ejemplo las avispas, y no lo saben. Hemos hablado con un alergólogo del Hospital Río Ortega para que nos explique qué hacer en estos casos. Acudimos a la consulta de un alergólogo para resolver dudas sobre las picaduras de abejas y avispas. La primera picadura nos puede matar. No se suelen producir muertes en personas que no hayan tenido reacciones locales, reacciones previas. Es muy importante acudir al médico si de alguna manera una picadura de un himenotero tiene una reacción general. ¿Cómo sé si soy alérgico? Normalmente no hacemos estudios en la población para saber si uno es alérgico o no. Porque nunca podríamos predecir el grado de respuesta que tenemos. ¿Cómo hay que administrar el antídoto? En personas que tienen reacciones generales, antihistamínicos, corticoides orales o intravenosos, y ya cuidar el centro de salud. Y luego después hay una sustancia que es la adrenalina. Se destapa, se quita la parte de arriba y entonces digamos que el producto está armado para que en un segundo momento lo apliquemos en el muslo. No hace falta quitarse para nada el pantalón y se aplica de esta manera. ¿Es eficaz en todos los casos? De alguna manera te puede hacer salvar la vida en un 99% de personas. ¿Qué sitios debemos evitar? Procurar en las piscinas, sobre todo ahora en verano, pues estar un poquito vigilante ante ellas. Usar colores poco llamativos, también colonias que no sean atrayentes para los insectos. Más de 2.200 personas han pasado por las salas de estudio de centros de vida activa de Parque Sol, Huerta del Rey y Rondilla. Un servicio que lleva funcionando desde julio para que opositores y estudiantes puedan continuar con su rutina durante los meses de verano. Ha tenido tan buena acogida que continuarán ofreciendo esta alternativa de estudio más allá del mes de septiembre. Los estudiantes que han utilizado las salas de estudio de los centros de vida activa... Más de 2.250 personas han hablado. Son los formularios de satisfacción. Quieren que el servicio continúe más allá del verano. Hemos decidido abrir durante todos los fines de semana del año, a partir del sábado 14 de septiembre, los sábados por la tarde de 3 y media a 9 de la noche y los domingos de 11 a 1 y media por las mañanas y de 3 y media a 9 por las tardes. Estos espacios han tenido una gran aceptación, lo que obligó al ayuntamiento a dar más cobertura. A los 15 días de la primera apertura nos hemos visto obligados, debido a la alta demanda, a ampliar el aforo tanto en el Centro de Vida Activa de Parque Sol como recientemente en el Centro de Vida Activa de Huerta del Rey. Desde las Concejalías de Juventud y Personas Mayores ya estudian incorporar a esta iniciativa más centros de vida activa. Y si en vez de que el asistente personal se desplace al pueblo, formamos a los propios vecinos para que ellos puedan ayudar a los más mayores o a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, es la propuesta de Aspain, Castilla y León que este verano repite sus cursos de formación online. Comenzaron en pandemia y desde entonces Aspain, Castilla y León apuesta por la formación online para que la asistencia personal también sea una realidad en los pueblos de Valladolid. Llevamos tres cursos hechos a lo largo de estos años y hemos llegado a unas 300 personas más o menos. Tenemos amas de casa que a lo mejor tienen un niño con discapacidad y necesitan o quieren aprender. Hay mamás, hay abuelas, hay tías, hay vecinas incluso. Se trata de un curso online gratuito con 50 horas de formación y disponible las 24 horas del día. La plataforma es muy sencilla, está dividida por bloques. Cada bloque tiene como su parte teórica y luego una parte práctica. Hay que enseñarles también esa parte de movilización, de apoyo, de vías, de no sé qué, de medicaciones. La formación del asistente personal es tan importante que puede condicionar el día a día de las personas a las que ayuda. Desde acompañarles al médico hasta dar un paseo o disfrutar de actividades de ocio. Me ayuda a levantarme, me ayuda por ejemplo a asearme o a vestirme. Y luego yo por ejemplo me ayuda a ir a la compra, cosas que antes no hacía, incluso me puede hacer también la comida. Pero estos cursos no solo les ayudan a ellos, también pretenden fomentar la inserción laboral en el medio rural. Vemos que muchas personas jóvenes están yendo de los pueblos porque no hay trabajo. Entonces nosotros les estamos dando una formación para que se queden en el pueblo y no se tengan que ir. Municipios como La Cisterniga, Villalón de Campos, Valdestillas, Portillo o Cabezón de Pisuerga ya han recibido esta formación con la que aprenden y se benefician todos los vecinos. Hace un mes Valverde de Campos estrenaba Ayuntamiento, un diseño arquitectónico que ha merecido varios galardones. Aunque su relevancia va incluso más allá por lo que está atrayendo al pueblo, nos lo cuenta Reyes Cabero. Se trata de un edificio moderno y funcional que desde hace unos meses alberga la sede del Ayuntamiento, la consulta médica, las clases de los CEAS o incluso la cafetería del pueblo. Pero sobre todo se ha convertido en un centro que garantiza ofrecer los servicios básicos con un mínimo de calidad a toda la población. Y además ha creado una marca de garantía y de calidad que hace que incluso se haya convertido este pueblo en un centro de referencia y de turismo arquitectónico. Cuando en Valverde de Campos decidieron construir un nuevo ayuntamiento, ya tenían en mente que no iba a ser un edificio cualquiera. Tenemos ya todo aquí, secretaría, alcaldía, salón de plenos, juzgado, teleclub, sala de mayores, centro médico. Mucho más barato en cuestión de energía y la comodidad y la limpieza. Podríamos haber hecho un edificio de cara vista, pero no sería lo que tenemos. Se trata de un edificio moderno, práctico y funcional, que aprovecha los recursos de la tierra. Está escrito en todo el contexto, la piedra, los morteros a la cara, la propia madera, entonces lo único que hay que hacer es interpretarlos. Este diseño ha ganado hasta un premio de arquitectura, pero su trascendencia es mayor, atrae visitantes y lo más importante. Han venido a verlo, pero yo no busco que vengan a ver la obra arquitectónica. Yo lo que busco es que, por ejemplo, en San Urbán, en Misa estábamos 100 personas, comiéndonos juntamos 200 personas. Hace 20 o 25 años, en Misa, el día San Urbán, éramos 8 personas. Si no hay servicios, no puede haber vida. Un recurso, la arquitectura, que quiere transformar el concepto del medio rural. Este es un pequeño pueblo y, sin embargo, nos encontramos con una joya que verdaderamente es objeto de interés a nivel nacional y también probablemente internacional. Y de paso, la vida de sus vecinos. Esto es estupendo. Todo tenemos aquí. Sobre todo en el bar, cuando estamos aquí, el bar. Da unos menús estupendos por 10 euros. Ha ganado el pueblo muchísimo. Prestancia, me parece a mí. Porque el mejor premio para los pueblos es la vida y sus gentes. Y nos vamos ahora hasta Tordehumos, municipio que un año más vuelve a llenarse de artesanía, folclore y gastronomía con su ya tradicional mercado artesanal. Celebra su edición número 24 los días 17 y 18 de agosto. Y como novedad, este año habrá una importante exposición en la Iglesia de Santiago. Este año, el cartel creado por el artesano Javier Esteban lo protagoniza la entrada de la Iglesia de Santa María. San Alargo nos expone su trabajo con la exposición El Vestidor de los Cuentos. Talleres en la calle por los artesanos, talleres de cuero, impresión y estampación, marcapáginas, dulces artesanos. El concierto del sábado por la noche a cargo de una artista terracampina y vecina de nuestro pueblo, Maref. Y toda la animación en la calle con la música y sus pasacalles del grupo local de dulzaineros zarabandos. Llega el momento de hacer una breve pausa, no se muevan, enseguida llega Eduardo con los deportes.